Hola estudiantes, ¿cómo están hoy? Bueno, espero que muy bien. Yo estaba desaparecida, lo sé, tal vez olvidaron mi cara, ¿quién sabe? Desaparecí nueve meses de esta plataforma y se suponía que yo tenía un objetivo, tenía una meta, pero, bueno, a veces la vida puede cambiar y necesitas dejar tus planes en pausa por un momento. Les voy a contar rápidamente por qué desaparecí nueve meses. Bueno, cuando yo comencé este canal, yo vivía en Venezuela, pero la verdad es que yo no quería vivir ahí. Así que decidí irme de Venezuela y me fui a vivir a Medellín, en Colombia, con mis amigos. Mientras estábamos allá, organizamos un viaje para Argentina. Viajamos a Argentina y me encantó Buenos Aires, me encantó este país. Así que cambié de idea y decidí cambiar de país y venir a vivir a Argentina. Así que regresé a Medellín, estuve un mes y volví a Argentina. Estoy aquí desde noviembre, ¿sí? Y claro, como ha sido un tiempo bastante movido de cambios, no tenía la cabeza, la mente, para poder seguir haciendo estos videos. También desaparecí de mi cuenta de Instagram como seis meses, pero ya está un poquito más activa. Ya todo está, digamos, todo está estabilizado en mi vida. Así que tengo la cabeza, tengo la mente para poder trabajar en otros proyectos. Y hablando de proyectos, les cuento que estoy trabajando en un club de español. Este club será algo así como una membresía que los estudiantes van a pagar mensualmente. Y esto les dará acceso a videos diarios como mini lecciones de gramática, de cultura, de vocabulario. También habrá transmisiones en vivo, invitados especiales durante el mes. Y bueno, es algo que en este momento me hace mucha ilusión y que espero poder lanzar pronto. Bueno, eso era todo lo que les quería contar por ahora para poder, digamos, mostrar mi cara, comenzar con algún video y retomar este canal.